El doctor Iacu Pérez, quien renunció a la prefectura de la SUEI para candidatizarse a la presidencia de la república, pasó por Girón el jueves 31 de diciembre, día en el que arrancó oficialmente la campaña política a nivel nacional. El candidato aproximadamente llegó a las 11 horas acompañado de sus simpatizantes que se movilizaron desde Cuenca en vehículos particulares y buses de transporte público. En la gasolinera de Girón le esperaban partidarios jironenses y de San Fernando. En conjunto formaron una caravana que se dirigió hacia el parador turístico del Chorro. Aquí se instalaron una pantalla gigante, escenario, amplificación. Además hubo artistas, bandas, que acompañaron al candidato a un recorrido donde se procedió a la siembra de árboles. En el trayecto le solicitamos al candidato una entrevista, sin embargo no obtuvimos una respuesta positiva. En el pozo de la caída del agua de El Chorro, el candidato Pérez hizo un ritual, mientras sus acompañantes tomaban imágenes y disfrutaban del paisaje. Luego se realizaron otras actividades ya en el parador turístico. Elementos policiales estuvieron presentes durante todas las actividades desarrolladas. En horas de la tarde, ya en el centro cantonal se interrumpió el tráfico por la calle Luciano Vallejo, donde se inauguró la sede de Pachacútic en Girón. El acto de siembra de árboles estuvo coordinado con el municipio de Girón, se pudo conocer de fuentes fidedignas. Y se lo debía realizar en la laguna de San Martín, donde se ejecutan actividades de recuperación del espejo de agua. Sin embargo, conocieron que personas en San Gerardo estaban opuestas a esa actividad proselitista y debieron cambiar el lugar de concentración de inicio de campaña. La carrera hacia la presidencia de la República arrancó el 31 de diciembre y desde esa fecha los 16 candidatos contaban con 36 días, es decir, hasta el 4 de febrero, para hacer conocer sus propuestas al electorado, conformado por 13.099.150 ecuatorianos que están habilitados para votar en las elecciones del 7 de febrero de 2021. Durante la campaña, los candidatos podrán realizar caravanas motorizadas y caminatas en los distintos cantones del país. Así lo ha determinado el Protocolo para Prevención del COVID-19 en la campaña electoral del proceso electoral 2021, aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral. En este sentido, se han establecido categorías para los cantones. En Girón están habilitados 12.181 electores. Las ciudades con más de 10.000 votantes podrán hacer caminatas con un máximo de 150 personas. En cuanto a las caravanas, también regirá una categorización. En Girón no podrán participar más de 30 vehículos.